Hello. Cinco cosas que quiero que mis hijos sepan. Primero, que son mi mayor bendición, mi mayor orgullo y mi mayor alegría. Segundo, cometo errores, no soy perfecta, pero siempre hago lo mejor que puedo. Tercero, que siempre los voy a corregir y tal vez a decir cosas que no quieran oír. Cuarto, yo no tengo consentidos. Cada uno tiene un lugar especial en mi corazón. Amo a cada uno de ustedes por lo que cada uno de ustedes representan en mi vida. Quinto, nadie los va a amar como los amo yo y que siempre oro por lo mejor para ustedes. Que Dios bendiga a todos los hijos del mundo y los cubra con su manto y los libre de todo mal.